Esta noche te toca, esta noche te toca, del sol que te pone loca Soy el otro yo, soy tu pana, el que cubre tus necesidades cuando te dejan con ganas Si bota, tengo algo que te aloca, abrete la puerta que hoy te toca Soy el otro yo, yo soy el otro, tu leyero personal, el que vigila que no este el otro Soy tu amigo convidente y también tu pozo Soy yo el que siempre tu llamas, el que siempre extrañas, anhelas y el que esperas en tu cama